Y acá se nos inunda todo, se nos inunda todo, empezando que cada vez que llueve un poquitito nomás, hoy llovió un poquitito, se nos inunda todo, y esto cada vez que llueve se nos inunda todo dentro del baño, dentro, para dentro de la casa, y corre por la calle acá, desde todos los vecinos. ¿Desde cuándo comenzó a pasar esto? Ah, esto ya hace más de dos meses ya esto, que está pasando esto ya. ¿Qué es lo que ustedes creen que pasó? Y no sé, si es problema de saneamiento, que se tapó o qué, pero vinieron y no arreglaron nada. Estuvieron acá, pero no arreglaron, cámaras muy chicas quizás, y las cámaras son grandes, las cámaras que ellos pedían, se hizo acá, todos los vecinos. Me mandaron a hacer dos cámaras, hicimos dos cámaras como correspondía, la voz se me dijo, y resulta que se tapa, la principal, vamos a decir, la maestra, y se me agarra para mi casa. Se me tapa todo mi casa, reborda para arriba, se me inunda el fondo, a la vecina que me hizo la denuncia, a la intendencia, que tengo la denuncia escrita todavía, y ahí está, a la vista está que está el agua corriendo. Ya la segunda vez que nos pasa esto, la primera vez lo teníamos al agua, bien en el borde del water, y esta última vez que llovió, que apretó más, lo teníamos dentro de la casa, baño, cuarto, comedor, cocina, nos levantamos a las 3 de la mañana con un olor así dentro de la casa, y digo, ¿qué será? Y bueno, me voy a levantar y piso el agua, así de alto de agua. Antes de Navidad llamamos, llamamos a la OCE, nos dicen que sí, que ya sale, en las cámaras encontramos, mira, tapabocas, trapos, cosas que carnearon y tiraron, tripas y todo, ya no sabemos más. Yo ayer me fui a la OCE, desde antes de Navidad, tengo una nieta de un año y medio, no podemos ni bañarnos, porque si nos bañamos, se inunda más la casa. Fíjate que la vecina del fondo nos va a denunciar porque dice que se le inundó, pero no es culpa de nosotros, es de la OCE que nos viene a destapar las cámaras. ¿Por qué crees que, quién es que tira estas cosas? ¿De qué lugares? ¿Pasaba esto antes? No, esto hace, mira, yo hace casi 10 años que vivo en este barrio y nunca pasó. Para mí fueron de las viviendas, porque se agrandó el barrio, y ahí fue lo de la, me parece a mí que fue la consecuencia de lo que produce esto. Pero si limpiaran bien, ¿no pasaríamos esto?